¿Alguien sabe por qué estamos sellando? El comandante de los equipos controlamos el segmento, así que nadie puede ver a mi salida. Eso lo sé, idiota. ¿Pero sabes por qué? Eso no es de mi competencia. Cuando llegue el equipo de reconocimiento, puede que nos cuente algo. Por venir aquí el comandante de los equipos controlados, ¿habéis asegurado la zona? Casi. Todos los puntos de acceso están cubiertos y la mayoría de las barricadas están listas. Casi no es suficiente. Cubrid todo el perímetro ya y aseguraos de que nadie pueda acceder. Sí, señor. Señor, ¿puedo preguntar qué está pasando? Ya viene el equipo de reconocimiento. Antes de perder el contacto... Solo, ¿vale? Casi, señor. Hasta siempre. Puto chiflado. 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 Esto describe algo cercano. Dos guardianes. Puto chiflado. 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 Todo lleno. No puedo llevar más cosas. 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 ¿Habéis estado abajo? Te estábamos esperando. ¿Qué crees que encontraremos? El mural muestra una serie de pruebas. Creo que conozco otro camino. Vale, iré delante. Nos vemos en el otro lado. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Jonah? ¿Jonah? Si puedes oírme, creo que sigo sobre la pista en la prueba de la araña. Voy a subir arriba del todo. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. ¡Suscríbete! 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 Increíble. Yo estoy en la siguiente prueba, el águila. Creo que está relacionada con el viento. Sigo hacia el oeste. Ahora estoy bajando. Hay un río subterráneo. ¿Qué hay al final de estas pruebas? La ciudad oculta, pero ¿qué más? Espero que Jonah esté bien. Gracias por ver el video.